Sí, es ya varios años que venimos en este primer puesto y realmente cuesta mantenernos, llegar a eso se hace difícil y mantenernos todavía más aún ahora con toda la economía de nuestro país en general, realmente se hace muy difícil sostener ese primer puesto. Bueno, uno ve los números del INDEC, la gran estadística que habla de caída en el consumo masivo, ¿cómo se ve eso dentro de una empresa que justamente vive del consumo masivo como California? Bueno, nosotros gracias a Dios todavía mantenemos nuestros niveles de facturación, si bien quizás hay algunas líneas que se han resentido, los productos premium es donde se nota un decaimiento en las ventas, pero en los productos básicos de la canasta seguimos incluso hasta por volúmenes incluso mayores a otras épocas. ¿Se nota un cambio en la conducta del consumidor, una mudanza hacia segundas marcas, hacia productos por ahí más baratos? Sí, efectivamente, hoy el público en sí es bastante exigente, ¿no es cierto?, a pesar de que si bien opta por la segunda marca, también que sean productos de primera calidad, ¿no es cierto?, y más nosotros que nos caracterizamos siempre por brindar eso, nosotros tenemos un surtido importante de productos en las primeras marcas, eso fue siempre nuestra diferenciación, ¿no es cierto?, que tuvimos en el comercio, ¿no?, donde siempre mantuvimos, tratamos de obtener, ofrecer al público un buen producto. Bueno, importante sostener el empleo también en este contexto tan difícil de la economía argentina. Sí, efectivamente, hoy mantener esta fuente de trabajo realmente es un sacrificio muy grande, ¿no es cierto?, a nivel nacional, uno ve realmente la cantidad de industrias, toda la economía, ¿no es cierto?, que están con índices negativos, nosotros por suerte todavía tratamos de mantener toda esa fuente de trabajo sin tocar, sin reducir al personal todavía por ahora, pero realmente se hace difícil sostener. ¿Están pensando en alguna nueva inversión? No, allí en lo inmediato, inversiones importantes, grandes, ¿no?, sí, tratar de mantener toda la infraestructura que tenemos, ¿no es cierto?, las instalaciones, ir mejorando permanentemente para poder brindar un buen servicio, tenés que mantener todo el entorno, ¿no es cierto?, en óptimas condiciones como para seguir adelante, ¿no es cierto?, que es lo donde por ahí más nos diferenciamos, ¿no es cierto?, brindar un buen servicio.